¿Qué tal? Buenos días, soy Sebastián Proust de la provincia de Yucatán, trabajo en Zodato Conservancy y hoy vinimos a la COP21 en un foro que se llama Global Landscape Forum a presentar unas herramientas que desarrollamos en el proyecto Allianza México Red que es un proyecto financiado por USID. Les voy a mostrar un poco lo que vamos a demostrar hoy. Primero vamos a platicar con gente de todo el mundo sobre el proyecto de monitoreo comunitario que hemos desarrollado en los dos últimos años, en el cual pues se usa tabletas para tomar datos en campo los técnicos comunitarios toman los datos de campo con las herramientas tradicionales pero después pueden capturar la información en la tableta, la cual se sube automáticamente a una plataforma en internet y permite hacer cálculos de carbono, cálculos de existencias de árboles y de biomasa en la selva, en los bosques lo cual permite a las comunidades ser parte del proceso red y conocer mucho mejor su territorio para tomar mejores decisiones. Entonces esa es la primera herramienta. La segunda herramienta que vamos a presentar es un mapa que se llama mapa de significación productiva sustentable que acabamos de lanzar el día de hoy y es un mapa que ayuda a tomar decisiones sobre el territorio. Nos permite saber cuáles son las áreas más aptas para la intensificación agrícola o ganadera y cuáles son las zonas que tienen un potencial más de conservación o de manejo forestal sustentable por parte de las comunidades. Sirve para mejorar los ornamentos territoriales y sirve para poder invertir de mucho mejor forma los subsidios de diferentes niveles de gobierno y los proyectos internacionales. Y la tercera herramienta es este sitio web que se llama Observatorio de la Selva Maya que es una plataforma de la provincia de Yucatán. Es una alianza, el Observatorio de la Selva Maya, entre varias organizaciones, los gobiernos estatales, la academia, ONGs y tratamos de trabajar en conjunto para resolver el tema del monitoreo de la deforestación y del carbono forestal. Este producto, por ejemplo, es un mapa de deforestación de las causas de la deforestación de la península de Yucatán que nos muestra cuáles son las causas. Por ejemplo, aquí en la península, 50% de la deforestación está generada por la expansión ganadera. Y estas tres herramientas en conjunto son herramientas de toma de decisión a nivel comunitario, a nivel de política pública, a nivel más científico y usando esas herramientas podemos lograr un paisaje sustentable en la península de Yucatán y sobre todo contribuir a la meta que es lograr cero deforestación de aquí al 2030 en toda la península y en todo el país, en todo México. Muchas gracias. Au revoir y al viento.